Creador de perfil falso de Barbosa dio la cara y le mandó duro mensaje a Gustavo Petro. Se conoció el nombre y la cara de la persona detrás del perfil falso del fiscal Barbosa y le manifestó duras críticas al presidente por creer en falsas cuentas. En los últimos días Gustavo Petro se ha vuelto el centro de atención en las redes debido a un controvertido incidente. Todo comenzó cuando el presidente respondió un mensaje de una cuenta de X ante Twitter que él creyó pertenecía al fiscal general de la nación Francisco Barbosa. Sin embargo para sorpresa de muchas esta cuenta resultó ser falsa. La situación se hizo viral rápidamente cuando los internautas señalaron el error del mandatario y destacaron que la cuenta no correspondía a Barbosa. Ante la presión Petro tuvo que eliminar su publicación original y realizar una nueva para corregir su equivocación. La Fiscalía General de la Nación también emitió un comunicado oficial aclarando que el fiscal Barbosa no tiene ninguna red social activa en la actualidad lo que confirmó la confusión. Verdadera identidad del hombre detrás del perfil falso. Tras la controversia el creador del perfil falso identificado como Edwin Victoria rompió su silencio y afirmó que no tenía la intención de suplantar la identidad del fiscal Francisco Barbosa quien en una anterior ocasión manifestó que se sentía amenazado por Gustavo Petro y destacó que Petro debería verificar las cuentas antes de responder a mensajes, especialmente dada su posición como presidente. Las declaraciones de Victoria han generado debate en las redes con algunos respaldando su posición y otros criticando la falta de precaución del presidente Petro al interactuar en línea. Que se dedique a gobernar porque se la pasa en X todos los días. Lo que es cierto es que fue una vergüenza lo que ocurrió porque Petro hasta puso un mensaje en distintos idiomas para hablar de una supuesta ruptura institucional. Debe cambiar porque realmente el país se le salió de las manos, dijo Victoria sobre el presidente. En medio de esta polémica queda claro que la verificación de las cuentas en las redes sociales es una herramienta crucial para evitar malentendidos y situaciones vuestras noticias.